Música En un año y tres años fueron manera popular, pieza sobre pieza. Imagínense, hay más de medio millón de piezas y colores, 28 colores diferentes. Y los vidrios, el 80% es vidrio europeo. Pues bueno, nos quedamos en el último recorrido del Cosmovitral Botánico. Y la entrada es súper barata, es de 10 pesos. Y también hay de 5 pesos para los niños. Entonces, desde que vas llegando a la parte de afuera, la verdad está muy padre. Y pues hay muchas zonas para tomarte fotos y así. Les estoy hablando muy rápido y muy de corrido porque la verdad ya no tengo mucho espacio en memoria. Y también ya no tengo batería. Pero vean. Cardín Botánico, Cosmovitral. Vean lo de arriba. Súper padre. No sé cuántas especies. Entonces. Está muy padre. Una fuente también, obviamente. Muy mal rayando los cactus. No lo hagan, por favor. Esto es de muy mal gusto. Cedro de limón. Y bueno, pues hay mucha variedad. Entonces, no, le estoy dando como que el recorrido. Espero no me regañen de que tengo grabando esto. Pero vean. Desde los vidrios. Ven. Sobrino, ¿qué tal te gustó este viaje al nevado de Toluca y a este lugar? ¿No te gustó? Sí, sí. ¿Qué sentiste? Claro. Mándale saludos a quién. Oye. Mándale saludos a tus tíos. Tío Chicho y Kitty. Que te ven. ¿Están viendo? ¿Eh? Ya cabrí peces. No le caí en la foto. Pues bueno, nos trajimos al sobrino. ¿Por qué? Lo vamos a convertir en un viajero y en un aventurero. Entonces ya va dos veces saliendo con nosotros. Y pues la verdad sí le está gustando esto de... Antes yo lo trataba de sacar. Y pues divertirlo. Pero ahora se divierte mucho conmigo. Y pues lo estoy queriendo como mi hijo. Ahí está, súper bien. Entonces es lo divertido de traer niños. Y me están gustando mucho los niños. Entonces ya estamos aquí. Vean esta parte. Esta parte, esta parte. Nada más que me saca de aquí. Sí, sí lo regaño porque... No entiende, pero... Pues así son... Así son mis sobrinos. Entonces vean esta. Y es lo que les decía. Listo. Listo. Pero bueno. Espero les guste y vengan. 10 pesos la entrada. Muy barato. 10 pesos la entrada y 5 pesos también. ¿Vale? Saludos. Saludos viajeros. Saludos viajeros. Y recuerden, con nuevos proyectos este 2020. Nuevo año y es una agencia de viajes. Espero nos sirva y vivir de esto también. Entonces, espero les guste. ¿Ok? Saludos desde... ¿Taruca? Y sean salvajes y diviértanse. Este es el nuevo lema de la página. Saludos. Y esto es Jorge Pata de Perro. El 5 de julio del 80, inicia el cosmopolitan. La obra lleva 39 años. Expuesta para el público. Ahora, el tema es así. La parte lateral norte representa que la noche. Colores oscuros, aves contundas. La parte azul, eso es el día. Colores claros, colores de luz. Arriba en la creación, cada cuadro de estos, es una cuncelación. Miren, los círculos son estrellas. Son los puntos exactos que forman la bóveda estrella, las doce constelaciones. Y están encabezadas por este litral. Vean, este litral se llama la galaxia del tromino. Son dos oscuras humanas, una mujer y un hombre. Usan en primero el rostro de la mujer. La mujer no es muy visible. La mujer tiene rasgos indígenas que son mañanas. En pocas palabras, este jardín botánico cuenta con 3200 metros cuadrados. Imagínense, es mucho el territorio. También podemos encontrar cactus, plantas y mucha vegetación. Podemos ver este tipo de vidrio, que es vidrio soplado y cuenta más de más de 28 colores. Vean qué hermoso. Es un conjunto de vidrio soplado que simula la constelación. Este recinto está formado por 48 toneladas de hierro forjado y 26 toneladas de vidrio soplado. Y si tú visitas Toluca, no olvides visitar el jardín botánico Cosmovitral. Gracias suscriptores. Muchas gracias. Espero les haya gustado este video. Bye. Gracias.